Así avanza la instalación del tramo terrestre de la fibra óptica en el sector de Cabo Negro. Con buenas condiciones de tiempo, las máquinas avanzan unos 12 kilómetros al día. Cuando está malo, apenas 4. Se están construyendo las casas que van a recibir las conexiones de las distintas compañías y luego, posteriormente de eso, empiezan las pruebas. Por lo tanto, esperamos que en torno a octubre o noviembre, nosotros deberíamos tener la troncal submarina ya en condiciones de ser entregada. La buena noticia es que podríamos estar empezando a operarla unos tres meses antes de lo presupuestado, que era marzo del 2020. Son los trabajos finales para habilitar la red de fibra óptica que unirá al cable submarino desde Puerto Williams a Puerto Montt, que promete revolucionar la conectividad digital en Magallanes. Hay optimismo sobre el avance de los trabajos. Esperamos que la troncal terrestre esté terminando a finales de este año también con las mismas condiciones, terminar el cableado dentro de este mes. Las terminaciones, que son los POIs, los puntos de conexión, se realizarán durante julio, agosto y vienen luego las pruebas. Por lo tanto, creemos que estamos dentro del calendario que nos permita poder tener conexiones a finales de año, tanto terrestre como marítima. Una vez terminada la red de fibra óptica, las distintas empresas de telecomunicaciones entregarán el servicio de conectividad a los usuarios.